Hola, muy buenas a todos. Aquí estoy de nuevo. Venga, ¿este vídeo de qué va? Bueno, pues es otro de los trabajos individuales que tenéis que hacer dentro de la asignatura de especialización en Atletismo. Acordaros que hay un vídeo ya que tenéis en el aula virtual y que está subido a Spacel y que está en YouTube también, sobre el calentamiento y la vuelta a calma, ese trabajo que tenéis que realizar. Este es otro de los trabajos individuales, el programa de entrenamiento. Vayamos a él. Bien, adelante. El programa de entrenamiento es un plan de entrenamiento. Como tal, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este plan de entrenamiento? Bueno, pues tenéis bien descrito en el aula virtual, en la tarea, cada uno de los pasos que yo ahora también os voy a ir comentando. Pero, bueno, lo esencial es lo que vamos a ver ahora. Tenemos que conocer cuál es nuestro punto de partida. Y la disciplina atlética que hemos elegido practicar. Mi recomendación, por no decir que es casi una obligación, es elegir una de las pruebas que se vayan a hacer en el primer campeonato de atletismo CAF de San Javier. Para que de ese modo, el día de la competición también podáis participar en esa competición. Y poder comparar los resultados que obtenguéis al final de la prueba con los que obtuvisteis el primer día de clase práctica. Por tanto, primero será saber el nivel de partida nuestro. Decir la marca, conocer la marca que obtenemos al realizar la prueba atlética que hemos elegido. Y de manera paralela también conocer cuántos de los ítems realizamos correctamente. En la técnica atlética de esa disciplina. Imaginémonos el lanzamiento de peso. Cuáles de los 12 ítems, que yo os pasé a esa hoja de observación, hacéis correctamente. Lo haremos posiblemente con el programa que uno vea. Pero esto será algo que os explicaré en otro vídeo. Bien, una vez que sabemos el punto de partida, que sabemos cuáles son nuestros efectos a nivel técnico. Es muy recomendable que también calculemos la zona de frecuencia cardíaca máxima. ¿Para qué? Para que nos sea de ayuda, nos sea útil en alguna de las sesiones prácticas donde vamos a trabajar medio fondo y fondo. Vamos a mejorar el consumo máximo de oxígeno. Vamos a trabajar el umbral anaeróbico. Esto nos va a servir mucho para saber si nosotros estamos trabajando en esa franja de trabajo, en ese nivel, en ese umbral. O estamos por encima o por debajo y así regularnos mejor. Esto es sobre todo útil cuando hayamos elegido una prueba de fondo. Una vez que tenemos esto hecho, el siguiente paso es determinar que vosotros elijáis cuántos días a la semana. Se supone que vais a entrenar a la semana. Yo pongo entre 3 y 4 para que tampoco se nos vaya esto de las manos y diga, bueno, no voy a entrenar todos los días. Si en realidad luego al final no entrenamos ni uno. Bueno, pues en 3 o 4 días a la semana sería lo ideal. 3 es mi recomendación. 4 también puede estar bien. 2 se queda escaso. En este apartado de nuestro trabajo hay que especificar con qué lugares, con qué espacio disponemos para poder llevar a cabo nuestro entrenamiento. Si seguimos con el ejemplo del lanzamiento de peso, pues bueno, contamos con un recinto donde poder lanzar la bola de peso. Lo vamos a hacerlo en un parque, lo vamos a hacer en un descampado, en medio del campo. Bueno, contamos con gimnasio para llevar a cabo las sesiones de entrenamiento de fuerza. Contamos con instrumentos específicos como puede ser un GPS, un pulsómetro que nos sirva para contabilizar la distancia que recorremos en nuestro entrenamiento. Todo eso es interesante que lo podamos aportar en este punto del trabajo. Bien, el siguiente punto del trabajo, del estudio de aplicación, del programa de entrenamiento, es indicar la marca que habéis conseguido, que me habéis indicado en el punto 1 y a la que aspiráis a llegar. Yo os pediría que la calculéis como mínimo con un 5% de mejora. Es decir, si habéis lanzado 10 metros, pues que tratéis de al menos mejorar un 5%. ¿Cuánto es un 5%? Pues si 10 metros es el 100%, pues un 5% lo que corresponda. Si vamos a practicar la prueba de 1000 metros, por ejemplo, y habéis hecho 3 minutos y 15 segundos, pues intentar bajar un 5% esa marca. Bien, de igual manera, a nivel técnico es interesante que indiquemos qué elementos técnicos que estamos haciendo incorrectamente vamos a tratar de mejorar durante este plan de entrenamiento. Siguiente punto, la planificación de la temporada. En nuestro caso, vamos a tener que planificar un mesociclo, en concreto un mesociclo específico. Más adelante veremos en la asignatura los diferentes tipos de mesociclo en una planificación de temporada. ¿Y qué características tiene un mesociclo específico? Bueno, más o menos, en este esquema que podéis ver aquí, pues el mesociclo específico son los entrenamientos, son las sesiones que se realizan antes de una competición. Como nosotros estamos diciendo, como competí en el primer campeonato de atletismo de la facultad, pues hemos pensado, he calculado que aproximadamente sería para el 5 de diciembre cuando sería la competición. Entonces, pues un mes de entrenamiento de lo que sería un mesociclo específico para preparar esa prueba, ese campeonato. Por tanto, el mesociclo específico iría del 6 de noviembre al 3 de diciembre del 2017. Este mesociclo debería ir precedido de otro mesociclo básico, que esto solamente lo dejo para aquello, si es que hay alguien que quiere y lo desea, hacer un segundo mesociclo, que sería un mesociclo básico de acondicionamiento previo al específico y a la competición. Bueno, aquí podéis ver más o menos los detalles que tendría en cuanto a intensidad, en cuanto a volumen, un mesociclo y otro, y las cargas más o menos como serían. Ya os digo que esto se verá más detenidamente en una sesión teórica que daremos a lo largo del cuatrimestre y que os servirá para preparar precisamente vuestro trabajo. Que ya adelanto que este trabajo deberá ser entregado a final de octubre. Lo he puesto ya en el aula virtual, que la fincha máxima entrega será el 31 de octubre. Por tanto, hay tiempo suficiente, pero tampoco nos durmamos en los laureles que luego nos vienen las prisas de última hora. Siguiente punto. Distribución de los mesociclos. Bueno, ya hemos dicho que tenéis que hacer un mesociclo, que es un mesociclo específico, que tiene unas características que se verán más adelante. Y ya os adelanto que el mesociclo específico, poniendo como ejemplo un plan de entrenamiento para la mejora de la resistencia, tendrá que tener un tercio de ese mesociclo, se dedicará al trabajo de la técnica de carrera y la condición física, y dos tercios a la mejora del umbral anaeróbico y el consumo máximo de oxígeno. Si esto fuese para un atleta que se está preparando una prueba de lanzamiento de peso, pues más o menos la lectura que podríamos hacer sería un tercio de la importancia de ese mesociclo iría destinada a la mejora de la técnica de lanzamiento de peso y de la condición física, y dos tercios irían al trabajo de potencia, del trabajo explosivo, de fuerza, aplicada a la ejecución del gesto específico de lanzamiento de peso. Bien, en esa distribución de mesociclo y microciclo, os voy a pasar este ejemplo de plantilla para que vosotros hagáis esa planificación. Más o menos tenéis que determinar qué día de la semana vais a entrenar y con qué intensidad de 1 a 10 como viene aquí. Pues imaginaros que en mi caso voy a entrenar los lunes, los miércoles y los viernes. Pues el lunes, la primera semana, el primer microciclo de ese mesociclo, voy a trabajar con una intensidad de 6, el segundo día que será el miércoles con una intensidad de 9, y el tercer día con una intensidad de 7. Así se haría con cada uno de los microciclos hasta completar los 4. Al final de este vídeo voy a mostrar un ejemplo, bueno, ¿por qué al final? No, lo voy a mostrar ya, ¿no? Un ejemplo de esto que estoy explicando cómo sería a nivel de ya práctico. A ver, un segundo, esto va aquí. ¿Vale? Bueno, pues sería más o menos como veis aquí en la pantalla. Lunes, miércoles y viernes y la intensidad de cada uno de esos microciclos. Bien, seguimos adelante. De igual manera, habrá que desarrollar cada una de las sesiones que forman cada microciclo y el mesociclo en su conjunto. Es decir, pongamos como ejemplo, si yo voy a entrenar 3 días a la semana, tendré que desarrollar 3 sesiones por semana, y son 4 semanas, 3 por 4, 12 sesiones. Es decir, tendré que rellenar 12 plantillas como esta que veis aquí para describir el entrenamiento que vais a realizar cada uno de los días de la semana. Sería muy interesante, como os digo, que vosotros tratéis de aplicarlo. Y bueno, y esto es todo. No sin antes, no me quiero despedir, sí, en aprovechar para seguir viendo, que veáis un poco un ejemplo de programa de entrenamiento que tenéis que entrenarme. Pues la portada, como veréis que aparece en la tarea de la aula virtual, a continuación tendré que poner el índice con cada uno de los apartados que vais a desarrollar. Y finalmente, iremos desarrollando cada uno de esos puntos. Aquí veis como por ejemplo se calcula cuál es la frecuencia cardíaca máxima del deportista para saber si trabajamos fondo a qué pulsaciones debo ir. Aquí tenéis un ejemplo de hoja de observación, en este caso de la técnica del salto de longitud, qué ítem realizaba correctamente el deportista y cuáles debía mejorar. Aquí veis un ejemplo de espacios que el deportista, que el alumno puso, que iba a utilizar durante sus entrenamientos, así como el material que iba a necesitar para desarrollar los mismos. Los objetivos que se planteaba. Un ejemplo de gráfico. Los mesociclos. Bueno, aquí veis que ha hecho dos mesociclos, no es necesario, como he dicho anteriormente, con uno será suficiente. Y aquí ya vais a ver, pues eso, las diferentes plantillas con las sesiones semanales, ¿no? De cada semana, qué entramiento iba haciendo. Aquí vemos cómo eran una, dos y tres sesiones a la semana, que es la que realizaba. Y cómo dentro de cada una de las sesiones va detallando los ejercicios que va a ir realizando. Bien, finalmente, vemos el porcentaje de mejoras, si se ha alcanzado o no se ha alcanzado, tanto a nivel de marca como a nivel de técnica. Y se hará una evaluación, tanto del trabajo como de la asignatura, así como sugerencias que consideréis adecuadas para tenerla en cuenta de cada próximo curso. Bueno, pues ahora sí, esto es el final del vídeo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.